¿Qué es la organización del Día Mundial del Turismo? ¿Qué es la organización del Día Mundial del Turismo? El tema que la Organización Mundial del Turismo nos maneja es Turismo por la Paz, Turismo y Paz. Entonces pretendemos que estas pláticas puedan concientizar a las personas de manera general sobre lo que hace el turismo por la paz. Y el día viernes 27 tenemos la cuarta conferencia que es un turismo comunitario. Es un caso en específico de un guía de turistas en donde los compañeros, los doctores Villegas y la maestra Adriana van a estar trabajando con ellos. Y el día a las 12 del día viernes pues tenemos una conferencia por un compañero, el maestro Moisés Frutos, con lo que es palizada y su índice de irritación. Y cerraríamos con la presentación, con la primera presentación de Chica Turismo. Entonces cerraríamos el sábado 28 en la mañana con este recorrido que le decía y con un recorrido por el Jardín Botánico, Isla Guada y Playa Norte con chicos de la licenciatura y la academia donde se encuentra la maestra Esther Solano y el maestro Moisés Frutos. Ahora con lo de Chica Turismo volvimos porque este evento de Chica Turismo se llevó a cabo con la generación 2010 quienes iniciaron con este evento y posteriormente lo dejamos de hacer como en el 2017, 2018 porque regresaron las generaciones y ya no teníamos oportunidad. Y los chicos pues que lo hacían ya no estaban con nosotros porque habían egresado, pero ahorita lo queremos retomar porque son generaciones que no lo han vivido, son generaciones que queremos que también sientan ese ímpetu y regresar también porque no a nuestros egresados que también vuelvan, que recuerden cuando ellos también lo estaban trabajando. De hecho hemos estado en pláticas con el licenciado Nelson Hernández, quien fue el precursor de este evento de Chica Turismo y estamos en espera que también nos dé el sí de poder conducir este evento. A las chicas que fueron Chica Turismo también las estamos invitando a participar como jurado, entonces es una dinámica muy bonita en donde las chicas que lleguen a ganar la corona deben portar con orgullo, presentarse en las actividades turísticas de lo que es Ciudad del Carmen y portar con orgullo nuestra licenciatura. Entonces va a ser en tres fases, una que va a ser con un video, van a estar en redes, en videos donde promuevan los atractivos turísticos de la localidad. Posteriormente van a hacer una presentación con traje típico, también de algún estado y lo tienen que describir. De ahí viene la etapa en la que es el traje, un opening, en donde ellas les pusieron maravillas del mundo, en donde ellas van a bailar diferentes ritmos y van a mostrar algún traje de alguna maravilla del mundo. Y por último la gala, lo que es el vestido de noche para hacer la pasarela y ya los jueces dictarán quién será la ganadora, aparte de la fase de conocimiento sobre turismo. Entonces por ahí va a estar un poco con muchas actividades de lo que es turismo. Pues esperamos contar con la presencia de todos. Estamos trabajando muy fuerte para todos ustedes, para que tengan también dentro del marco del Día Mundial del Turismo, sepan el turismo hasta dónde puede llegar, cómo nos puede ayudar. Y pues están totalmente invitados a este resurgimiento de la chica turismo, que yo creo que está causando buena atención, sobre todo con los chicos de nuevo ingreso, que desconocen todo lo que se vive en nuestra licenciatura. Lo que nosotros queremos es fortalecer más que nada, lo que usted menciona, la vinculación con estas empresas, con el sector turístico, quienes hemos estado trabajando en diferentes proyectos en años pasados y capacitaciones. También hemos dado capacitación a choferes turísticos de las rutas Amor por Carmen, con la materia de cultura turística, con jóvenes universitarios también que han llevado la materia. Entonces yo creo que estamos avanzando a pasos pequeños, pero ahí vamos. Y que es bueno, como usted menciona, que los chicos, turismo sobre todo, no es fiesta, como mencionan, pero sí la labor que está detrás, el preparar un itinerario, el ver los ponentes, hacer todas las gestiones, el que ellos sean capaces de poder gestionar estos eventos para la actividad turística, para el entretenimiento o para estas personas que vienen de fuera, para los turistas, yo creo que es parte fundamental de la práctica que deben de tener nuestros estudiantes, nuestros egresados. Pues sí, queremos que hasta los papás, o sea, queremos llegar hasta los familiares de los estudiantes, como usted mencionaba, sobre todo los de nuevo ingreso, que vean que los chicos en qué se van a forjar, en qué se están preparando, porque finalmente es donde ellos van a estar, ¿no? Donde ellos se van a colocar haciendo este tipo de actividades. A los diferentes estudiantes de nivel medio superior que puedan venir con toda su familia, apoyar a su chica, porque también la porra, ¿no? La porra de la chica turismo tiene un porcentaje de valor. Entonces, pues va a venir yo creo que también la batucada, vamos a estar ahí como con fiesta. Los artesanos también están invitados para que puedan traer poco de sus artesanías. Entonces, yo creo que va a estar variado, pero ha sido un gran trabajo, ¿no? Ha sido un gran trabajo al que los chicos y maestros están apoyando. Yo creo que vale la pena que no nos dejen solos y que puedan venir a conocer qué es el turismo, qué hay más allá del turismo y que no solo el turismo es aventuras o, como dicen, fiesta, ¿no? Es algo en conjunto que tenemos que trabajar con la vinculación de todos los otros sectores y que estamos aquí, ¿no?, para formar a estos egresados que al final de cuentas van a ser el futuro turismólogo de nuestro país, ¿no?